En este video vamos a hablar sobre los actuadores hidráulicos. Básicamente la función de un actuador hidráulico es transformar la energía hidráulica del sistema en energía mecánica. Esta energía mecánica puede ser de tipo lineal o puede ser de tipo rotatoria. Los actuadores que transforman la energía hidráulica en energía mecánica lineal son los cilindros hidráulicos. Y los actuadores que transforman la energía hidráulica en energía mecánica rotatoria son los motores hidráulicos. Los actuadores hidráulicos son siempre el primer elemento a considerar durante el diseño de un sistema hidráulico o máquina hidráulica. Ya que estos deben obedecer ciertos parámetros de diseño como lo pueden ser el torque, la fuerza, la velocidad o la posición. Ya sabemos que los actuadores hidráulicos se dividen en dos, en motores hidráulicos y cilindros hidráulicos. Los motores hidráulicos ya los estudiamos y pueden encontrar una serie de 7 videos sobre estos acá en mi canal. Les dejo el link de la lista de reproducción de los videos de motores hidráulicos acá en pantalla y también en la descripción del video. En estos videos se habla sobre los distintos tipos de motores, los motores de paletas, de engranajes, de pistones radiales, de pistones axiales y demás. Y todos estos se examinan desde su parte constructiva y su funcionamiento. También se da una fórmula para calcular el desplazamiento de cada uno de estos tipos de motores a partir de sus parámetros geométricos. También se revisa los motores de caudal fijo y los motores de caudal variable. Y finalmente se muestra una aplicación de los distintos tipos de motores a circuitos hidráulicos donde ya vemos ciertas válvulas que se involucran para el mejor funcionamiento de los motores. También se estudian los motores compensados por presión y el problema de la cavitación. El tipo de actuadores hidráulicos que nos falta por estudiar son los cilindros. Próximamente voy a estar subiendo una serie de videos sobre los cilindros hidráulicos donde vamos a estudiar los tipos de cilindros, su construcción, los sellos, toda la parte del prensa estopas que es una parte muy importante de los cilindros. Vamos a ver algunos accesorios como lo son los amortiguadores y los limitadores de carrera. Vamos a ver los tipos de montajes y tipos de cargas asociadas a los cilindros hidráulicos. Luego vamos a ver todo el funcionamiento de los distintos tipos de cilindros ya aplicados a circuitos hidráulicos. Y finalizamos con algunos cálculos básicos que se deben tener en cuenta a la hora de estudiar los cilindros hidráulicos. Espero que les haya gustado este video y que sigan conectados al canal para ver los próximos videos sobre cilindros hidráulicos. Los invito a suscribirse al canal y darle like a los videos. Gracias.